Un saludo cordial a toda la audiencia de Televilla, y unos dicen 5 mil, otros dicen 8 mil, otros dicen 10 mil, otros dicen, bueno, yo se lo dejo a ustedes, los periodistas, los que juzgan, cuánta cantidad de pueblo que vive en Villa Rosario estuvo allá, yo me sentía feliz, estuve con mi familia, con mi esposa Carolina, con mi hija Paola, con mi hijo Juan, con mi hijo Santiago, estuvimos todos ahí presentándolo en sociedad, como usted lo dice, porque era una reunión de la familia que organizó Rafael Socha, de lo cual sentó que hubo un feeling especial con las comunidades, diferentes barrios, y bueno, pues uno saludando de la mano a las mujeres, a las mujeres cabezas de familia, a los hombres, a los discapacitados, pues sencillamente lo que hace uno es sentir un amor grato por Villa del Rosario, por la gente, para querer servirles en las próximas elecciones, dirá el pueblo de Villa del Rosario, quién será el nuevo mandatario, quien rige los destinos de este municipio. Me sentí muy contento, Alberto. Bueno, doctor, usted también aportó para que la gente que asistió tuviera como incentivo unos premios, usted aportó también, tengo entendido que parte de esos premios, porque la gente aquí en Villa del Rosario, bajo el mandato de Carlos Julio Socha, él ha consentido mucho a la comunidad, haciéndole obsequios, en este caso, pues usted se vincula también con esta clase de premios a la comunidad que fue al complejo ferial. Sí, la comunidad estuvo muy contenta, muy alegre, había una orquesta, había humoristas, habían regalos para las comunidades, pues es lo que uno debe participar a la gente que se preocupa y ama este municipio. Yo creo que también la empresa privada, que fue mucha la que ayudó, colaboró también en este magno de evento. Nos sentimos muy felices, nos sentimos muy felices, fue un día maravilloso. Mi familia, todos los amigos que saludamos, como si nos hubiéramos conocido hace mucho tiempo, y eso para mí es de gran valor y de gran sentimiento, de tener tanta familia que no tiene donde un momento de alegría. Yo creo que ese momento fue de alegría, muchas mujeres me abrazaban, ancianas muy lindas en sus corazones. Eso fue maravilloso, que sentir ese calor humano, el calor del pueblo que tanto identifica a los habitantes de Villa Rosario.